La Municipalidad de Santo Domingo informa a los adultos mayores y a la comunidad en general de las actividades que se llevarán a cabo durante este año 2017 en el territorio en materias preventivas de salud, las que consisten en gimnasia acuática, actividad física y yoga. Un grupo de adultos mayores todos los jueves desde las 10 a las 12 horas en el Club House de Santa María del Mar está participando en gimnasia acuática en la piscina temperada de dicho lugar, dirigidos por los kinesiólogos del Centro de Salud Familiar de Santo Domingo. Como así mismo los días lunes a partir de las 11 horas, se está desarrollando actividad física en los salones de la Capilla Laurita Vicuña. Bueno, estos talleres se vienen dando por tercer año consecutivo, lo que es el taller de actividad física, es un taller que está dirigido a nuestra población adulto mayor, mayores de 60 años que estén aptos para participar médicamente. Ya, el otro taller es el taller de actividad física en la piscina, que es todos los jueves del mes a partir de las 9 de la mañana, que en el fondo se reúnen acá en el CESFAM, desde donde parten hacia Santa María. Además, para este año se agregó una nueva actividad que es yoga, las que se están realizando en la sede Rafael Moreno, los primeros martes y tercer jueves de cada mes a las 15.30 horas. Ahora se integra un nuevo taller, que es el taller de yoga, el cual en este caso es interesantísimo para los adultos mayores, da que no solamente es una cosa física, sino que también tiene que ver con un tema espiritual. La Municipalidad de Santo Domingo, a través de su Departamento de Salud, está invitando a la comunidad para que participe de estas actividades que se han programado y que van en directo beneficio de las personas. Los interesados deben acercarse al CESFAM de Santo Domingo, a la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias en horario de oficina.